La ciudad de la ciudad Lo encontré, me miró y le sonreí Se paró y vino a bailar conmigo Un interesante señor, de pelo escaso y pocas ganas Un interesante señor, de pelo escaso y muchas ganas De bailar y de amar Como tú nunca llegaste amor Tú nunca llegaste amor Un interesante señor, de pelo escaso y pocas ganas Un interesante señor, de pelo escaso y muchas ganas Me bailó Y me amó Y me amó Lo encontré En un bar de la ciudad A las ocho y media de Mi vida Lo encontré Me miró y le sonreí Y ahora estoy por él de amor Rendida Un interesante señor, de pelo escaso y pocas ganas Un interesante señor, de pelo escaso y muchas ganas De bailar De bailar Y de amar Y de amar Y de amar Un interesante señor, de pelo escaso y muchas ganas Un interesante señor, de pelo escaso y muchas ganas Me bailar Me bailó Me bailó Me bailó Y me amó Y me amó Y me amó Un interesante señor, de pelo escaso y muchas ganas Un interesante señor, de pelo escaso y muchas ganas De bailar Un interesante señor, de pelo escaso y muchas ganas